El proceso inicia aplastando el filete de pollo, nos ayudamos con un martillo de madera o en este caso nosotros utilizamos un mazo que logramos conseguir. Esto nos ayudara a hacer más fin el filete y que no quede crudo por dentro al momento de freguer o que no se nos dificulte al momento de enrollar. Luego que el filete ya esta aplastado procedemos a sal pimental, en ambos lados la sal y la pimienta. Luego procedemos a hacer el batido con 2 huevos, ajo y perejil picados. Esto nos ayuda para mantener la harina y el pan regado en el filete, en el rollito. Y posteriormente procedemos a juntar el filete de pollo con el jamón y el queso. Enrollamos el jamón y el queso y al final enrollamos el filete. Nos ayudamos con hilo de facilidad para amarrarlo y así que no se nos destruya nuestro rollito de pollo. Procedemos a untarlo en harina. Posteriormente en el huevo para mantener el pan rallado como se los dije. y posteriormente después del huevo lo untamos en el pan rallado para lograr que el pan rallado y la harina se queden en el filete. Luego de esto con aceite de entre 120 a 180 grados centígrados, metemos al rollito para lograr freír y cocinarlo. Con esto nuestro pollo va a quedar totalmente listo para su posterior alimentación. Las técnicas que utilizamos son dos, la de fritura profunda que como les dije necesitamos de 120 a 180 grados centígrados para que nuestro pollo quede muy bien cocido. Y la otra técnica es el brilado que utilizamos el río de brilado para que nuestro rollito de pollo no se nos desarme y posteriormente quitarlo para proceder al emplatado. Los ingredientes para la salsa de champiñones son, champiñones 150 gramos, ajo una cucharadita, leche una funda entera y también necesitamos mantequilla 50 gramos, laura seco 2 hojitas, harina de trigo 3 cucharadas y también aceite una mínima porción de unos 50 ml y crema de leche 50 ml. Para la preparación de esta salsa de champiñones colocamos una mínima porción de aceite en el sartén y luego agregamos mantequilla. Y como siguiente paso ponemos el ajo a caramelizar agregando las cejas de laurel para que así se concentre el sabor. Y en el siguiente paso le agregamos en los champiñones 2 tazas de leche y la otra mitad de leche la utilizamos junto a harina de trigo y paprika. Eso vamos a mezclarlo en un recipiente. Y luego aumente, ya después que tenga un tiempo de cocción este de nuestros champiñones con la primera parte de la leche, agregamos la segunda parte que mezclamos con harina de trigo y paprika. Eso cocinamos por un largo tiempo o de unos 30 minutos más o menos. Y finalmente rectificamos con sal y pimienta. También tenemos como explicación el puré de papa. El puré de papa los ingredientes son 50 gramos de mantequilla. Este también tenemos la papa que son 200 gramos. Sal, pimienta, perejil y también tenemos la crema de leche que son 50 ml. Este como pasos tenemos para el puré de papa, primero pelamos la papa y después vamos a poner, a cocinar al vapor las papas durante unos 10 minutos máximo o 15. Y también ya luego que ya tenemos las papas ya cocidas, este pasamos por un triturador o si no también lo podemos hacer manualmente con una cuchara y un chino y lo procesamos para que nos queden finamente las papas. Y de ahí agregamos la mantequilla mezclando la papa y la mantequilla. Y después podemos agregar también la crema de leche y como paso final pasamos a sal, pimenta para así dar sabor a nuestro puré de papa. Adicionalmente podemos agregar el perejil finamente picado y puede ser en bruno o si no bien picados. Y así de esta manera obtenemos lo que son los rollitos de pollo, más lo que es el puré de papa y la salsa de champiñones, para así de esta manera poder degustar de un delicioso plato. ¡Suscríbete al canal!